¿Qué tal chicos? Aquí estamos de nuevo en la guía de Final Fantasy IX, como siempre he comentado Y como podéis ver ahora, he subido bastante a los personajes de nivel Entre un 29, 28 y 26, ¿vale? Es un nivel bastante bueno, la verdad, para esta zona iba a dar las siguientes Vale, y otra cosa que os iba a decir es que, si queréis hacer este truco Es muy simple, ¿vale? Subís por aquí arriba, ¿vale? Y en la llanura, corréis, ¿vale? Cuando sale el gran dragón, que es un dragón bastante grande, se reconoce cuál es Lo que tenéis que hacer es lo siguiente Tener a Guina con un punto de vida, como os dije en la anterior parte Y usar esfera fungente contra él, dos veces, ¿vale? Es posible con más de alguno, así que, por si acaso, guardar antes Si estoy jugando en emulador, hacer un guardado rápido Y bueno, es simplemente eso, simplemente repetir esto contra tres veces Después de hacer eso, volver otra vez en el Chococo a Limblum Comprar todo lo que tenéis que comprar, otra vez, y volver aquí Y cuando salgáis por aquí, más o menos, por aquí El Mogu va a venir para acá y os va a dar una campana, ¿vale? Para continuar, así que, vamos a seguir Antes de nada, quiero hacer un... Me gustaría hacer un jefe Bueno, me gustaría hacer que diga un... Un personaje Que va a ir por aquí un enemigo Que es como una especie de... Es como una especie de... Hostia, si me va a saber el nombre Es como un gusano rosa Que nos da una habilidad nueva para Guina, ¿vale? Ya que estamos aquí Me interesaría bastante sacarlo Este es, miralo Así que vamos a sacarlo, a ver si podemos Tener cuidado con este... Si no... Si no habéis helado mucho a los personajes Tener cuidado Porque cuando se hace seducción Os produce el estado de confusión, ¿vale? Y a mí me lo ha puesto además en... En gitán, pero bueno Intentar matarlo rápido, ¿vale? Porque os puede joder bastante Y además Usa una técnica llamada Protea Que lo que hace es subirse su ataque Ahí lo tenéis Vale, a ver si... No tengo nada para guiarme el estado de aquí, ¿no? No, no tengo nada Así que... Creo que pegándole una simple hostia Ahí está Se le quitaba la confusión Así que lo voy a probar Voy a intentar engullirlo A ver si cae suerte Vale, sí Vale, al darle una hostia A gitán se le quita el estado de confusión, ¿vale? Así que... Ya sabéis hacerlo Vale, hay que debilitarlo más todavía Vale, pues atacamos con gitán y con ene Y vamos a esperar Y vamos a intentar engullirlo ahora Y si no Vamos a un ataque de Freja, ¿vale? Y además se está usando Protea Que nos va a tocar un poco las pelotas Pero bueno Vamos a ver qué tal nos sale A ver si vamos a atacar también Bien, fallo Perfecto Y ahora me toca a Vivi Y después ahí está Vale, ven 123 Yitán creo que lo va a matar Seguro Porque es un bastucio Uf, pues si no lo ha matado es de milagro Venga, va Imagina Usa kujir, venga Vamos, cómetelo Vale Vale Defensa Defensa menos Nivel 3 Vale, ya tenemos esa técnica Así que ya podemos continuar Con Con la parte principal, ¿vale? Si lleváis pociones también Es recomendable Que curéis a los personajes Yo me he comprado unas cuantas Por si me hacen falta De todas maneras Más adelante Compraré más todavía Porque he conseguido Una suma bastante importante de dinero Y bueno, vamos a ver Soldado, ¿estáis bien? Reja, ten cuidado El Gizamaluke Ha caído bajo el control de dos extraños sujetos Está enloquecido Vale, ese es el Gizamaluke, ¿vale? Es una especie de dragón Pero que vuela Y creo que su especialidad además Es agua Así que con fuego le quitaremos Bastante, creo Y con rayo Pero creo que Electro le quita más Sí, Electro le quitaba más Bueno, de todas maneras Yo iré haciendo cosas aquí En la lucha Si queréis Las observáis un poco Yo de vez en cuando Explicaré algo Pero mayormente Intentar prestar atención A lo que hago Y está Así que vamos Lo primero que vamos a hacer Con Freija Es usar Salto Con Gizamaluke Vamos a usar Robar Con Divi Vamos a usar Electro Y con Kina Vamos a usar A ver, ¿dónde estaba? Kina No tenemos Usabilidad Es el que no la tenemos No suba No pasa nada Vamos a usar Defensa Vale, ahí es como he dicho Va a usar algo Pero no nos quita casi nada Muchísimo Pero vale Ahí tenéis Que le quita Una reactividad Un poco Medio Creo Pero bueno Creo que no la hace Ficto No, no la hace Ficto Así que No lo vamos a repetir Más veces Vamos a usar Depiro Y voz silenciosa Creo que Nos dejaba En Mutis Y eso no es muy recomendable Así que Con Kina Vamos a usar Una hierba de eco Bueno, Gitan Por favor No me arrobes Esas mierdas Bueno, Lixir Es útil Pero Róbame lo que yo quiero Otra vez Otra vez Pasamos alto Con Frenha Robar Con Gitan Como he dicho antes Y con Bibi Piro Vale, como podéis ver Le quita más Electro Que Piro Así que voy a usar Todo el rato Electro Con Kina No sé que usaré Electro Claro Es que Tiene más Cosas hostias Bien, aquí no voy a usar Magia azul Y voy a usar Eh Voy a usar Proak Que nunca lo he probado Y con Gitan Robar todos los ratos Hasta que lo derrobemos Cuando lo derrobemos Ya Lo atacamos No sé cuánta vida Tiene la verdad Pero tampoco quiero pasarme mucho No vaya a ser Que la vaya a cagar Vale Proak Que nunca lo he probado Le quita una cantidad Un poco Jodida Un poco miedosa Bueno, que deciros A ver Esta parte Si intentáis hacerla Con los personajes Normal y corrientes Os va a costar Un montón A mi siempre me ha costado Un montón Siempre he matado a este jefe Con una vida Un poco He terminado El combate Mejor dicho Con una vida Un poco mala Y no sé Yo si fuera vosotros Haría lo que estoy haciendo yo Intentad sacarle Un objeto Que tiene Importante No sin dejar de atacar Claramente Usar Siempre atacar Siempre que podáis Porque es súper útil Está buena la hostia Y dan Róbalo ya A ver si me roba A ver si me roba ya Porque de vida Voy perfecto O sea Simplemente me tiene que robar Lo que quiero A ver Defensa A ver si me roba ya A ver si me roba ya Lo que supone que tiene que robar más Durante los combates Es que no entiendo Por qué no roba Este combate se va a hacer un poco largo Ya os lo digo Vale Yo voy a usar Una Hierra de eco Y dan Eres un mierdas Pero un mierdas Gordo O sea No has robado todavía Nada Solamente un puto elixir Me he equivocado Tenía que haber curado A Bibi Porque como le haga Como le haga Aqua Me lo mata No Vamos Agua Como se le haga a Bibi Está mal Se le ha hecho a todos O sea Que me va a matar Segura Bibi Uff Pues estrechito Me he pasado por ahí Me estoy viendo Que al final Me mata Por la culpa De querer robar Me estoy viendo Venir Es que hasta que no se lo robe No voy a parar Lo sabía Lo sabía Es que lo sabía Que me mataban A los dos personajes Estos Porque es que No puedo O sea Estoy todo el rato Y aguantándole Que te den Tío Que te den Te lo juro Que te den Te voy a machacar Y No Al final He matado al Kizumaduke Pero no he conseguido robarle lo que yo quería Pero bueno, en fin Solamente son protecciones Que mucho más adelante se pueden conseguir En las tiendas Lo que si me ha jodido un poco ha sido que me han matado a Vivi Porque Claro, esta se queda sin 5 puntos Pero bueno, no pasa nada Eso lo puedo recuperar en cualquier momento Haciendo unas batallas y ya está Luego más tarde los curaré Bueno, ahora llevamos a Steiner Y a la princesa Garnet Que está dentro de la bolsa Puerta del sur, bastión fronterizo Cuando atravesemos esta puerta Estaremos al fin en la exandría Si cabrón, si Que eres un pesado Vaya, una cara nueva ¿Qué has venido a hacer aquí? He venido a trabajar en la puerta En la reparación de la puerta del sur He traído mis enseres personales Pues me han dicho que me podría alojar aquí Tu ayuda nos vendrá bien Están trabajando en la puerta desde aquel accidente Pero no terminan de repararla Tendré que inspeccionar ese bulto que llevas Ese reglamento, ¿sabes? Vale, pues te va a pillar la princesa Garnet dentro Retrocede cinco o seis pasos ¿Quieres? Es el reglamento Vente ahí Lo siento Es el reglamento Charlaré contigo Si quieres No hay nada que pueda hacer Hemos reforzado la vigilancia En busca de un hombre y una chica ¿No les has visto por el camino? ¿Qué bien lo has dado? Dicen que la chica es idéntica a Garnet La princesa más bella que jamás había tenido a Alejandría Al fin he logrado abrirlo Lo que no entiendo Es cómo puede ser tan guapa Siendo la hija de la reina Branet ¿Eh? Ah, la forastero ¿Qué es esa? Esa Esa cosa que huele a poderido Está chiflado A poderido No llevo nada que huele así Ah Es eso que a ti te repugna tanto Son encurtidos de verdura guisal Típicos del Inblum ¿Tenías que traer tan cantidad? Son mi comida favorita No puedo pasar un día sin ellos Vale, vale Puedes pasar Venga, vamos Vale, en esta parte No voy a leer mucho Porque es un poco estúpida ¿Vale? No lo veo necesario Tener que leer muchas cosas Así que Pasaré los diálogos Para que además se haga más Más ameno Esta parte Se haga más corta Y ya está, ¿vale? Vale, ya tenemos que ir a hablar con ese chico Vale, ya tenemos que ir a hablar con ese chico No, no, no Va a ir a hablar con el chico Y ahora tenemos que deshacernos De otro Que es Hablando con este aquí, creo Sí, ya está Simplemente contestamos esto Y ya se deshace de ellos Vale, creo que ya podemos irnos Vale, todavía no podemos irnos Vale, ahora sí Ya, ya nos vamos por aquí Y este ¿Qué cojones le pasa ahora? Venga, tío No me hagas perder tiempo, hostias Me estás haciendo perder el tiempo Vale, tenemos el salvaconducto, ¿no? Sí, vale Hay que cogerlo Vale, ya lo tenemos Y ahora sí, ya Hay que seguir para adelante Por aquí Vale, perfecto Venga, ya vamos Ya es tener Venga, ya Princesa, vamos Salga afuera Es tener No te des la vuelta Vale, perfecto No te des Bueno chicos, hasta aquí el capítulo de hoy Si os ha gustado, like, comentar Y hasta la próxima